Por los cargiles desiertos, bebiéndose las distancias, se fue Cristóforo Juárez, buscando su poco y pacha. Tenían los alitrales reflejos de luna blanca, las chacareras lloraban como si fueran vidalas. El violín de Eusebio Mores tocaba solo alabanza, lo lloraba habla noriena, entre el coliar y la banda. Cristóforo Juárez vuelve cada copla del alma, y tienen la chacarena, olor a tierra mojada. Vieja casona de cuyo, amada escuela de infancia, represa troja en recuerdo, con gustito a flor de ancancha. Tal vez la rubia moreno debajo de su enramada, yendo camino del cielo, le dio amorosa pasada. Última. La represa dolorida, callando llanto del agua, no han de olvidar al poeta que con amor les cantaba. Cristóforo Juárez vuelve cada copla del alma, y tienen la chacarera, olor a tierra mojada. Conmigo. La represa dolorida, callando llanto del agua, Gracias.